Muy buenas, ¿Cómo andan? Bienvenidos una más al canal y bueno señores, el día de hoy les traigo los 10 mejores movimientos, los 10 mejores fichajes del mercado invernal, así que nada, empecemos. El Papu Home me parece el mejor fichaje de todo el mercado invernal, es un jugador que va a impactar desde el primer día en Sevilla, ya lo está haciendo y aparte que fue fichado por un precio de burla, creo que fue fichado algo así por 5 millones, es verdad que ya tiene una edad, creo que tiene 33 años, pero creo que todavía le puede aportar mucho a Sevilla. Así que me parece, no sé si tan de lejos, pero sí que me parece el mejor fichaje de todo el mercado junto con el siguiente jugador que vamos a ver ahora. Dominic Soboslay me parece junto con el Papu Gómez los mejores fichajes, este jugador tiene solamente 20 años de edad, obviamente tiene un futuro tremendo y el Leipzig lo compra solamente por 20 millones, sinceramente no me sorprendería que en un futuro lo vendan por muchísimo más a algún equipo de la Premier o a uno de los grandes de Europa, porque es un jugador con un futuro tremendo, fichado por muy buen precio y que además es un muy buen jugador que tiene un potencial impresionante. El tercer jugador es Martin Odegaard, creo que este es un buen acuerdo tanto para el Arsenal como para el jugador, porque Odegaard con Zidane era otro que James sinceramente no salía del banco y creo que ahora en Arsenal va a poder sumar muchísimos minutos y creo que lo puede ayudar tanto al jugador como al Arsenal, creo que el Arsenal también necesitaba un jugador como Martin Odegaard. Si el jugador rinde bien, ya veremos en un futuro si el Arsenal lo decide comprar o si vuelve al Real Madrid. Yo creo que es un muy buen refuerzo para el Arsenal y bueno, veremos que tan bien le va. El cuarto jugador es Moussa Dembélé, es un muy buen delantero que se va a préstamo con opción de compra al equipo del Cholo Simeone, creo que la opción de compra era de 30 y algo millones, no me parece un precio muy alto, obviamente en caso de que rinda imagino que lo compraran. Me parece un delantero que es muy bueno y que la puede romper en Atlético de Madrid y obviamente ser fichado por el equipo colchonero. Hago una pausa para decirles que si les está gustando el video hasta ahora no olviden suscribirse para enterarse de cuando subo video nuevo y también podrían dejarse ahí un like si les está gustando que ayuda muchísimo. Señores, sigan disfrutando de este video. El quinto jugador es Lukasjovic que vuelve a préstamo al equipo en el que la rompió. Yo no tengo dudas, no tengo dudas de que Lukasjovic es un muy 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 buen delantero, pero creo que el salto Real Madrid fue demasiado grande y seamos sinceros no estuvo a la altura. Si bien no tuvo tantas oportunidades, creo que las oportunidades que tuvo no las aprovechó. Creo que ahora en Frankfurt volviendo a la liga alemana le puede volver a demostrar lo buen delantero que es y ya veremos qué pasa en su futuro, obviamente es un jugador a tener en cuenta. El sexto jugador es el pulpito Joffrey Kondogbia. Pagan solamente 15 millones por un jugador que me parece muy bueno y además no tengo duda de que llega para reemplazar a Thomas Partey que fue vendido al Arsenal en el final del anterior mercado de pases. No sé si no habrán tenido tiempo para reforzarse, no habrán querido reforzarse, habrán querido esperar y ahora finalmente compran a Kondogbia que me parece que es un jugador bastante parecido en algunas cosas a Thomas Partey por eso es que creo que es el reemplazante y que llega por un precio más que aceptable el pulpito Kondogbia. El séptimo jugador me parece un fichajazo. Estoy hablando de Marai Gray que lo ficha a Leverkusen por solamente 2 millones, al menos según Transfer Market. Yo no sé si esto estará del todo bien, pero en caso de que lo hayan fichado solamente por 2 millones es un regalo, es un jugador que en la Premier no era de los mejores pero cumplía un rendimiento aceptable y que la Bundesliga yo creo que la puede romper, o sea la Bundesliga es una división que en mi opinión no tiene el mismo nivel de exigencia que la Premier, podemos verlo en el caso de muchísimos jugadores o de algunos que jugaban en la Premier, no tenían casi oportunidades y que en la Liga Alemana la rompieron. Un caso puede ser Gnabry, por ejemplo, y este jugador en dos partidos ya tiene un gol y una asistencia con el Bayern Leverkusen, así que ojo, a tener en cuenta al inglés de Marai Gray que puede hacerlo bastante bien en el fútbol alemán. El octavo fichaje es el de Lucas Verissimo, jugador que da el salto del fútbol sudamericano al fútbol europeo. Me parece un fichajazo por parte del Benfica, en mi opinión, este en unos años va a ser el defensor titular de la selección brasileña, tiene una repinta, es un centralazo firme, de esos que complicado de pasarlos. Este pedazo central viene a ser su campeón de América con el Santos y en mi opinión fue el mejor central de la Copa por diferencia. El anteúltimo jugador es Arcadius Milik que ficha por el Olympique de Marsella. Igual no está muy claro si es una sesión o un fichaje, no entendí muy bien cómo es la cosa. Es un delantero que es muy bueno, pero muy bueno, que si las lesiones lo dejan jugar, porque ha tenido problemas de lesiones, ha tenido problemas con la dirigencia, Napoli, pero si principalmente las lesiones lo dejan jugar, puede romperla en el fútbol francés. Que además, según lo que entendí, el Marsella lo consigue por menos de 10 millones. En caso de que sea así, me parece un fichaje muy bueno por parte del equipo francés. Lamentablemente, el Pipa Benedetto va a tener menos oportunidades y bueno, acá en Boca lo estamos esperando, la verdad. El último fichaje que les traigo es el de Sebastián Aller por el Ajax. Fue un horrible fichaje por parte del West Ham que lo pagaron 50 millones de euros y ahora lo venden por 22. Si bien el jugador no rindió, no rindió al West Ham, ¿cómo lo vas a vender un año después de comprarlo por muchísimo menos? Yo no lo entiendo, la verdad. Es un buen fichaje por parte del Ajax porque es un buen delantero que además todavía es joven y lo pueden vender por muchísimo más en el futuro. O sea, es lamentable lo que hizo el West Ham y también es lamentable por parte del Ajax que no lo hayan inscrito, si no me equivoco, fue en la Europa League. O sea, una payasada terrible. Pero bueno, no sé. Pobre Sebastián Aller va de un desastre a otro, el muchacho. Hasta acá el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden suscribirse y dejar un me gusta. Y nos estamos viendo en la próxima. Chau chau muchachos.